Hola a todos, soy Kinshock y les traigo un nuevo video, esta vez estoy en el modo carrera con Huracan Y ojo, ojo eh, ojo porque este pibe, este pibe pinta para crack Yo le voy a ofrecer un contrato, juega de MD, bien, no tenía MD porque Spinoza mucho no me agrada Pobre no, pero bueno, que voy a hacer Vamos a jugar el partido contra Gimnasia de la Plata de local El equipo va a formar con Marcos Díaz, Araujo, Mancinelli, Nervo, Lich, Frisler, Bogado, Romero, Gamarra, Montenegro, Spinoza y Mendoza Mientras se recupera buen chupe, vamos a sacar la mayor cantidad de puntos para ver si podemos entrar en alguna copita Se viene el partido, ojo eh, ojo con Gimnasia de la Plata Para Medina, Castillón, ojo con el rubio Ojo con el rubio Que se intenta ir por la banda, se frena, vuelve para atrás, fue un infacio Nos salvamos Vamos Marquitos Marquitos para arriba Vamos a ganar Spinoza Dale Spinoza, dale, dale, dale No, vamos Vamos, no, 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 no Se me va Castillón Centro atrás, Marquitos Buen y fácil, me está acabando el plotazo de gimnasia Barzotini Este es una máquina, hace goles de cabeza en un momento Tuve una época, hacía goles todos los partidos de cabeza Me acuerdo que tenía el grande Che, che, che Che Dale Marquitos Vamos ahí Cobrá Bien El Rolfi Uh, lo tuvo el Rolfi Era un galazo El centro Le quedó ¿A quién le quedó el Rolfi? Bonin Bien Bien Marcos Lo que está sacando Marquitos Y yo que pierdo la pelota en el mediocampo Que parezco un boludo Va No, no, no Marcos, 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 Marcos Marcos Qué boludo que soy Marcos Fritzler Fritzler, como gol de Fritzler Golazo Terrible gol de Fritzler Pon el 1 a 0 Vamos Vamos Bien, carajo Bien Definió como un fenómeno Como si tuviera toda la vida de definición Uy La pelota que sacó Marcos La pelota que está sacando Marcos es increíble Una máquina Tuya Marcos Muy bien La contra Como es Spinoza Dale, Spinoza Dale, Spinoza Rinaldo gol de gimnasia de la plata La concha de tu madre Spinoza San Avenir Dos cambios Dos Sí, sí, sí Dos Chacana Y Miralles Y el pibe Álvarez Que va a hacer su debut Profesionalmente Vamos, eh El pibe que puede llegar a ser un crack Del fútbol mundial Mirá el gol que me hizo Este hijo de puta Mirá el gol que me hizo Por favor Buah, mirá dónde pegó el tiro Mirá dónde Tiró el centro Y dónde pegó Pero qué culo Va Dale Álvarez Dale, peladito Dale, corre Es tuya Marquitos Es tuya Marquitos Es tuya Marquitos Es tuya Marquitos La concha de mi madre Voy a perder contra estos muertos Bueno, vamos Vamos Hay que sacar adelante el partido No, 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 no Se pase de mierda Yo no lo di Perdonen, eh Yo no lo di Se pase de mierda Están offside Están offside Cobrame un offside La puta madre Bien Vamos, pibe Estás muy verde igual, eh Muy verde Buah Buah, Draufo Está bien Está bien Vos no estás verde Vos sos un verde Que es distinto Vale, Mancinelli Sos pelotudo Loco Me están sacando estos jugadores ¿Qué quieren que le caiga? ¿Qué quieren que le caiga con la barra? ¿Qué es lo que quieren? Está haciendo la cama estos jugadores, eh No me gusta Che, no piensan dar un pase como la gente Bien, está bien El pibe es el único que pone huevo, hijo El único, eh No se salga a nadie hoy Marquito en el primer tiempo sacó una y después se comete tercer gol No me hincha la pelota Chacana no es más, boludo Porque no le da los 90 minutos Por favor, que vuelva a guanchope Por favor Fitor Renaudo es, no sé Deco, boludo Déjame hinchar la pelota Dale, boludo Es oreja No es Roberto Carlos Es oreja Perdimos Anda cagada Siguiente partido Contra el club atlético Banfield En su cancha Más jodido Imposible Me van a cagar a goles de vuelta Voy a tirar la play por la ventana Vamos, che, eh Que juega Arbiti Que tiene 40 años Vamos Le va a cobrar full y me va a molestar Está bien Está bien Está bien, está bien No se preocupen que vamos a ganar Bien, Marquito No Dios Mío Podre, no sé Le pusieron Mierda en el desayuno Y están jugando mal orto Arriba, Cristian Nunca vas a ganar un cabezazo, no? Pinosa Me vas a hacer que El próximo torneo lo voy a vender Me parece Porque me tiré un poquito las bolas por el piso Vamos, Marojo Mira el jugador Araujo Araujo Ay, Araujo Pero un golazo Miami No te la puedo creer Igual que se comió Araujito Vamos, eh Estamos jugando mejor que el partido anterior Por lo menos eso salgo Vale Ya me van a hacer gol por hablar Por pelotudo Lich Bien, Lich Araujo Uh ¿Cómo está Araujo? ¿Quiere su gol, Araujo? Y porque es jugo en la nube, viste La ley del ex Jugado Uh, también Otro corno Uh, lo tuvo un árbol del tijera Está el primer El primer tiempo Vamos, Fridler Estamos en buen estado Así que No lo voy a arriesgar Contra Mariano González Y Chacana Uff El cubra corno Que cosa Ahí tenemos la relación De los tipos de esquina Ahí, Marquitos Salí Mendoza Chacana No, Chacana No, no podés No podés jugar más el fútbol Chacana 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 Definí Chacana Afuera Chacana Por favor Ahí, Chacana Super alien Bien No, Chacana No, Chacana No, Chacana No, No, No No, No No Bien, Narbo Se jugó la vida Narbo Se jugó la vida Narbo Era gol de ella Menos mal Menos mal Bueno Hasta acá llegamos con el capítulo de hoy Me hicieron gritarlo muchachos Me hicieron calentarme Bueno, espero que les haya gustado Like, favoritos y suscríbanse Y vamos a ver como terminamos En la tabla Depende, le está ganando a Boy Cruz Vamos a ver como estamos en la tabla Bueno, mal Digamos Mal ¿Por qué está Tigre primero? No sé Estamos con un partido menos No Estamos igual Con 7 puntos Vamos a quedar Como el harto Como el harto Y bueno Espero que les haya gustado Like, favoritos y suscríbanse Y un saludo Chau